El ritmo deportivo siempre estamos en búsqueda de los deportes y eventos más interesantes del mundo y resulta ser que a casi 6 horas del norte de Los Ángeles, en las bellas montañas de Mammoth Lakes, se llevó a cabo la final de una de las mejores competencias amateur de deportes invernales, conocida como el Recon Tour. Con el propósito de encontrar a las próximas estrellas del snowboarding y el esquí. Mammoth Lakes es un pueblito muy especial, ya que es una de las mecas de los deportes extremos en la costa oeste y en invierno su colorido paisaje y montañas hacen de él uno de los lugares más buscados por los amantes de la adrenalina. Después de dos paradas por Mountain High California y Park City Utah, aquí culminó todo para coronar a los ganadores del Winter Recon Tour. El objetivo de esta tour es encontrar a los mejores atletas de los amateurs, así que queremos crecerlos como amateurs y convertirlos a los atletas profesionales, así que rodea por Monster Army. Ah, perfecto. O sea que lo que están buscando estos chicos es talento, están buscando el nuevo talento que de los atletas, chiquitos, grandes o lo que sea, para poderles dar un sponsorship, los va a patrocinar si son los mejores en estas disciplinas. Como explicó Robby, esto se trata de encontrar a las próximas estrellas de no solo el snowboarding, pero también del esquí. Por eso hablamos con muchos de ellos a ver cómo les estaba yendo en la competencia. Sí, me encanta estas montañas. Yo soy de Utah, así que son muy diferentes de las montañas de Utah y es mucho mejor el weather, por supuesto. Claro, no, es que la verdad el clima está fenomenal porque no hace frío, como en Utah, y pues las condiciones están bastante óptimas. Hoy tenemos tres para la clase de hombres abiertos, así que tenemos tres oportunidades y el mejor rato toma todo. Ok, bueno, pues hay tres oportunidades, suben tres veces y el que mejor haga la bajada, ese va a ganar. Hay muchas chicas en el Mammoth, en el Tahoe y California, así que es muy dulce que todos vienen y hacen la competencia. Pero creo que en general, las chicas están empezando a competir más y empujar a los demás más, así que eso es lo que necesitamos. Ok, bueno, pues hay muchas chicas porque últimamente hay un interés, ¿no? Hay un interés de las chicas de poder participar y de poder competir en estos deportes que, pues, generalmente son más como para chavos. ¿Cuál es tu objetivo con esto? ¿Tú quieres ser un pro? O sea, you want to take this to another level, you want to be a professional, ¿eh? Yeah, I definitely do, and Recon Tour is a good way to get you to that next level. Claro, esta es una buena oportunidad para poderse convertir en profesional. Yeah, I'll be really excited, it's awesome, it'll help it a lot. There's a travel budget, so, help me get around the country to do some more events. Claro, lo que pasa es que cuando uno consigue patrocinador, pues, le pagan los viajes para ir a eventos. Más adelante veremos quiénes se coronan campeones del Winter Recon Tour y hablaremos con los protagonistas, ya que no me extrañaría nada que en un futuro muy cercano, cualquiera de estos atletas estarán en el podio olímpico en Sochi, Rusia.